Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. 1 por 1, 1 1 por 2, 2 1 por 3, 3 1 por 4, 4 1 por 5, 5 1 por 6, 6 1 por 7, 7 1 por 8. 1 por 8, 8 1 por 9, 9 1 por 10, 10 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 3 por 1, 3 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 17 3 por 6, 18 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 4 por 7, 24 4 por 7, 21 4 por 7, 22 4 por 7, 24 4 por 7, 25 3 por 8, 26 4 por 7, 24 Cuatro por seis, veinticuatro Cuatro por siete, veintiocho Cuatro por ocho, treinta y dos Cuatro por nueve, treinta y seis Cuatro por diez, cuarenta Cinco por uno, cinco Cinco por dos, diez Cinco por tres, quince Cinco por cuatro, veinte Cinco por cinco, veinticinco Cinco por seis, treinta Cinco por siete, treinta y cinco Cinco por ocho, cuarenta Cinco por nueve, cuarenta y cinco Cinco por diez, cincuenta Seis por uno, seis Seis por dos, doce Seis por tres, dieciocho Seis por cuatro, veinticuatro Seis por cinco, treinta Seis por seis, treinta y seis Seis por siete, cuarenta y dos Seis por ocho, cuarenta y ocho Seis por nueve, cincuenta y cuatro Seis por diez, sesenta Seis por diez, sesenta Seis por uno, siete Seis por dos, catorce Seis por tres, veintiuno Seis por tres, veintiuno Seis por ocho, cuarenta y cinco Seis por seis, cuarenta y dos Seis por siete, cuarenta y nueve Seis por ocho, cincuenta y seis Seis por nueve, sesenta y tres Seis por diez, sedenta Seis por nueve, sesenta y nueve Ocho por cinco, cuarenta Ocho por seis, cuarenta y ocho Ocho por siete, cincuenta y seis Ocho por ocho, sesenta y cuatro Ocho por nueve, sedenta y dos Ocho por diez, ochenta Nueve por uno, nueve Nueve por dos, dieciocho Nueve por tres, veintisiete Nueve por cuatro, treinta y seis Nueve por cinco, cuarenta y cinco Nueve por seis, cincuenta y cuatro Nueve por siete, sesenta y tres Nueve por ocho, setenta y dos Nueve por nueve, ochenta y uno Nueve por diez, noventa Diez por uno, diez Diez por dos, veinte Diez por tres, diez por cuatro, cuarenta Diez por cuatro, cuarenta Diez por cinco, cincuenta Diez por seis, sesenta Diez por siete, setenta Diez por ocho, ochenta Diez por nueve, noventa Diez por diez, cien Antes de que te vayas, queríamos decirte que, si visitas nuestro canal de YouTube, encontrarás videos muy entretenidos que te pueden interesar. En la pestaña video podrás encontrar todos y cada uno de los videos que hemos subido. También, te recomendamos ir a la pestaña inicio. En esta pestaña encontrarás todos los videos ordenados por asignatura y curso. Eso es todo, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ha molado, eh? Pues suscríbete al canal.